Es increíble todo lo que verás en este video. Te impactará tanto que no tendrás palabras. ¿Sabías que Yailin la más viral ha repetido paso a paso cada una de las cosas que hizo con Anuel AA cuando estaba con él como esposa? Apuesto a que has visto en diferentes lugares videos comparativos donde muestran a Yailin y Tekashi69 haciendo exactamente las mismas cosas. Incluso visitando los mismos lugares que visitó Anuel AA, cuando se encontraba junto a Yailin la más viral. Pues hemos recopilado todos los videos y comportamientos similares en las dos relaciones y analizamos en detalle todo para que lo veas con tus propios ojos y quedes sin palabras. Es por eso que en este video queremos hablarte sobre ¿Yailin la más viral copió todo para afectar más a Anuel AA? Comenzamos analizando este video donde vemos a Yailin la más viral cuando se encontraba en plena relación amorosa con Anuel AA. Este video fue tomado en su mansión y vemos como Anuel AA está cargando a Yailin la más viral mientras está a punto de lanzarla a la piscina y ella le grita en todo momento que no lo haga. Ahora veamos este video que salió en las redes donde vemos a Tekashi69 junto a Yailin la más viral repitiendo la misma escena, pero lo más increíble es que Yailin la más viral está diciendo en todo momento, perdón, perdón, perdón. Muchos han notado que en el primer video Anuel le dice que pida perdón, así que muchos dicen que este video es una clara burla a Anuel AA. Ahora vemos como Tekashi69 llega junto a Yailin la más viral a un lugar en la República Dominicana. Ella adelante y él atrás. Veamos con detenimiento. Si observamos podemos ver en este video a Anuel AA, llegan incluso al mismo lugar con Yailin adelante y él atrás. Ahora observemos bien esto. Anuel AA le regaló un auto y también vimos como Tekashi69 le regala la yipeta más costosa de la República Dominicana. Pero esto no es todo. Una semana después de que Anuel AA le hiciera el regalo del auto, Yailin lo llevó a la entrevista de Alofoque. Justo de la misma manera una semana después Yailin la más viral se encontraba en entrevista en Alofoque Radio. Otra de las cosas que Yailin imitó a la perfección fue esta. El fenómeno social de que algunas mujeres buscan hombres que les hagan regalos costosos puede ser analizado desde varias perspectivas. Una de ellas es la biología evolutiva, que sugiere que esto puede ser un remanente de nuestros antiguos instintos de supervivencia. Desde esta perspectiva, los hombres que pueden proporcionar recursos, en este caso, regalos costosos, podrían ser percibidos como capaces de asegurar la supervivencia y el bienestar, lo que los convierte en compañeros atractivos. Además, en el contexto de las sociedades modernas, los regalos costosos pueden ser vistos como un indicador de estatus social y económico. En una sociedad en la que a menudo se valora la riqueza y el éxito financiero, estos regalos pueden ser una forma de demostrar tal estatus. Pero tenemos que acordarnos que en este mundo urbano en donde Yailin la más viral quiere ser una estrella, esto es visto como parte del show que hacen estos artistas. Es increíble las señales que veíamos en el camino y que muchos no se dieron cuenta. En una entrevista en Alofoque Radio, Tekashi69 dijo que él estaba enamorado de una mujer que actualmente estaba casada y observen bien lo que dijo este cantante en esta entrevista. Tengo una que me gusta mucho, pero no me hace caso. ¿Y por qué no te hace caso? No me hace caso, me dice que soy un bobo, que no sé de qué, que... Que ella, ella, tú sabes, tiene marido... ¿Ah, oye? No, pero yo... Pero es mentira, seguro, mentira. No tiene marido, no. No, ella tiene marido. El marido es duro también. Sí, ya tú sabes. Y tú estás poniendo... Mi otro es más duro. Yo le digo, él no es competencia, lo que él va a gastar, yo gasto más. Te lo juro. Pero ella no va para eso y dice, no, que estás feliz, que tú sabes que soy, que... ¿Y esa es la que te gusta la gente, entonces? Bueno, espera que un día se separe. No, pero después va hasta caballa. Ahora entendemos muchas cosas y vemos la verdadera razón por la cual Anuel AA estaba enojado incluso con Santiago Matías, quien era su padrino de bodas. Así que como podemos ver, al parecer Yailin la más viral tiene un plan perfecto y es llegar a la fama y el poder. Ahora la vemos con lujos y mucho dinero, así que imaginamos que ha dado resultado. Imaginemos, por un momento, cómo podría sentirse Anuel AA, uno de los nombres más grandes del reggaetón, al darse cuenta de que ha sido usado en un juego de venganza amorosa. Su corazón, una vez lleno de pasión por Yailin, su esposa, ahora podría estar lleno de un amargo sentimiento de traición. Anuel, conocido por sus éxitos y por su carisma, podría experimentar un dolor desgarrador al pensar que los momentos íntimos y personales que compartió con Yailin han sido replicados de manera calculada. Cada risa, cada abrazo, cada mirada de amor, podría ahora sentirse como un engaño, un truco diseñado para lastimarlo. La ira, naturalmente, podría ser una de las primeras emociones que experimente. Un fuego ardiente, alimentado por cada recuerdo, cada foto, cada video comparativo que evidencia como sus momentos especiales fueron recreados para causarle dolor. Pero junto con esa ira, también podría haber una sensación de incredulidad. Un hombre acostumbrado a tener el control, a estar en el centro de la escena, se encuentra a merced de un juego que nunca vio venir. Por otro lado, Tekashi 69, conocido por su apariencia colorida y sus canciones provocativas, podría estar viviendo una mezcla de emociones. Por un lado, puede sentirse halagado por la atención de Yailin, disfrutando de los momentos que están compartiendo juntos. Pero por otro lado, si se da cuenta de que está siendo usado como una herramienta en un juego de venganza, podría experimentar sentimientos de desconcierto y confusión. Tekashi 69 puede sentirse usado como un títere en un juego del que no era consciente. La idea de que su relación con Yailin pudiera haber sido orquestada para herir a Anuel, y no por un genuino afecto hacia él, podría hacerle sentirse engañado y herido. Puede que se sienta atrapado en un juego de poder y emociones en el que no eligió participar. Ambos artistas, Anuel y Tekashi 69, podrían sentirse traicionados, utilizados y confundidos. Esta sensación de estar en medio de una venganza amorosa, de ser utilizados como peones en un juego más grande, podría llevarles a cuestionar todo lo que creían saber sobre Yailin y su relación con ella. Podría ser un golpe a su orgullo y a su confianza en sí mismos y en los demás. Y así, a medida que los detalles de esta historia continúan desplegándose, ambos artistas podrían estar luchando con sus emociones y buscando entender qué ha pasado y cómo han terminado en esta complicada situación. En última instancia, solo el tiempo dirá cómo cada uno de ellos maneja estas revelaciones y cómo afectará a sus carreras y a su vida personal. No te olvides de suscribirte a nuestro canal si quieres estar al tanto de todos estos chismes y teorías de tus artistas favoritos.